Seguía en la raíz, destino en defunción, maestría en el fingir, cierta preocupación, expertos en besar, traseros de otra mar con capitán. Historia sin lección, memoria de lo trivial, bravura no valor, cultos de aparentar, escudos de religión, pero al menos un solo Dios, el bien personal. Crujos al por mayor, encrucijadas al detalle, pretensiones de ciudad, taparrabo intelectual, círculos de sociedad, pa'l que quiera participar sin cuestionar. Subsidio y diversión, lejana adultez, sueños de televisión, complicada la honradez, orgullo nacional, que teme descifrar su potencial. Debates de pasión, lideratos de vida, corteza de manutención, manipulable por dejades. Cada pueblo ha de tener, lo que ha de merecer es su poder. Se eleva la oración, pero nadie se baja del carrusel, mareados con la ilusión de que crecer nunca va a doler. Y nuestra destrucción no vendrá del exterior. Viene al revés. Viene al revés. Viene al revés. Y hasta mi andar, se ensucia ya, con este viento desidudar. No sé qué hacer, no sé escapar, si este es mi hogar. Si el progreso es olvido, entonces el progreso hoy se ve. Pero si el progreso es superación, porque siempre andamos detrás de otros pies. Tuvimos una canción, y hoy por falta de afinación se va a perder. Se va a perder. Y nos venden sueños de cemento y aire acondicionado. Tenemos Walmarts, K-Marts, McDonald's, Burger King, celulares, iPods, laptops y tantos. Tenemos carros de último modelo, portones eléctricos, cadenas de oro. Y un aire de primer mundo que no va a la par con nuestras actitudes tercermundistas. Aquí en nuestra moderna colonia, trofeo de nuestras débiles aspiraciones. La decencia se da contra la pared de la comodidad y el egoísmo. Niñas paren niñas. Niños se convierten en padres ausentes y felizmente se paran familias enteras que chupan eternamente nuestro tesoro nacional. Hombres se niegan a trabajar por no perder su subsidio. Y los que trabajan muchas veces son mal pagos porque los patronos conocen muy bien por donde cogea el sistema. En la calle el vecino le roba al vecino. El amigo apuñola por la espalda al amigo. Y hemos tenido que encerar nuestras calles y nuestras urbanizaciones. Y aun con los millones de dólares norteamericanos no hay libros para escuelas. Ni hay atención médica adecuada. Sube todo en la vida menos los salarios y el consciente colectivo. Nos han agarrado. Nos han seducido. Nos han usado. Y en nuestra desesperación por progresar materialmente lo hemos permitido. La falta de paciencia y el querer. El futuro de porrazo nos ha dejado sin dirección. Así que cuando caiga el sol y se contabilice la aurora. Cuando la pared del sentido común se nos pare de frente. Veremos nuestro déficit impregnado en la factura de nuestra propia historia. Porque a pesar de todo lo que tenemos. Estamos igual que al principio. No sabemos conducir este país. Y cada pueblo camina a su paso. Pero el que pierda su cadencia se va tropezando. Porque ande sobre oro. La historia va de nuestro andar. Cada pueblo a su paso su historia ilvanando. Mirándose para adentro corazón sanando. El que pierda su cadencia se va tropezando. Porque ande sobre oro. Ande sobre asfalto. La tierra prometida es la que vas pisando. La tierra prometida es la que vas pisando. Hoy. Sí, señor. Muchas gracias. Llegó a las diez y treinta vía ciudad de afrentas. Cargando un obelisco en forma de placenta. Setenta y ocho pueblos mandaron sus mociones. Flores con mociones, pedazos de canciones. Cinco helicópteros llenos de camarógrafos. Violaban toda ley del reino bióspero. Sí, hola la sábana. Directo a robar cámaras. Los precandidatos dieron fin al celibato. Denunciaron hasta el odio. Para llegar al podio. En este día psicótico, tóxico y eufórico. Resultaba antierótico. Pero es por retóricos. Autopromocionamos. Payasos supersónicos. La cámara clásica con cien sirenas plásticas. Ataponaba todo de aquí en las británicas. Y todos los canales, obviamente los locales. Suspendieron las novelas, obviamente extranjeras. Transmisión en vivo. En directo hacia el ombligo. Declamado y exclusivo. Al creímo preferido. Bienvenido héroe nacional. Todo el mundo te quiere abrazar. Y tocar. Y besar. Es el folclor de tu tierra. Que en manera singular. No te deja ni llegar. Porque tu presencia encierra. Un receso a nuestra guerra. Y una extraña ocasión. Y se llena de pasión. Este pueblo en su inocencia. Jalao por tu inconsistencia. A reunirse en unión. En celebración. Por televisión. Cañas de maleantes. Y puritas teorizantes. Que daban catatóricos. Ante el pentejo histórico. Orquedas de merengue. Y mosquitos sin nene. Iban a la cabeza. Como dedos de cerveza. Tuvieron los bomberos. Que apagar el fuego. Que en medio del cortejo. Quemaban los festejos. Y todo el crisante. Confundido en el diamante. Iba tirando besos. A todo semejante. Los reporteros dados. Se elevaban contagiados. Alegó a las alturas. De un dios en miniatura. El arzobispo de la iglesia. Pensaba con clemencia. Esto es mucha antigua Roma. Y poca antigua Grecia. Bienvenido héroe nacional. Todo el mundo te quiere. Tocar. Impedido héroe nacional. Todo el mundo te quiere. Abrazar. Y tocar. Y besar. Pero del pueblo. Eres del pueblo. Y no apagues tus motores. Porque así nos resucitas. La autoestima por montones. Del pueblo. Eres del pueblo. Y no apagues tus motores. Porque así nos resucitas. La autoestima por montones. Y que hay de tantas armas. Que engalanan al país. Viviendo sin fanfare. Y dignificando su raíz. Tremendo y sentimental. Pero fuera del contexto actual. Pero fuera del contexto actual. Un agua cero y leño. Si unió con gran empeño. La tarifa improvisada. Mojada sobrepolada. Esperaba con demencia. La magnífica presencia. A su entrada incandescente. Había público presente. Gritándole insistente. Gritándole insistente. Que se tirara presidente. Y llegando a la locura. Con boricuas en la bruma. Se quedaron gravitando. Y no bajaban de la luna. Y envallaban chicas rubias. Que bailaban en la lluvia. Reclamaban delirantes. Sensible del andante. El héroe envenezado. Miraba a todos lados. Cerebrando por homosis. Con todo y sobredosis. Bienvenido héroe nacional. Todo el mundo te quiere tocar. Bienvenido héroe nacional. Hoy no te han dejado ni almorzar. Bienvenido héroe nacional. Tu orgullo cuelga de tu andar. Eso como que me duele mal. ¿Qué será? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Tal vez al sol. Muy bienvenido héroe. Esa es comprensiónOMP! Yo, yo y a Juan mismo. Edwin, 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 Edwin Edwin, Edwin, Edwin Edwin, 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 Edwin Edwin, 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 Edwin Edwin, 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 Edwin con espejos reflejando con su brillo lo que adentro ha de faltar. Se trata de sustentar los sueños que se mezclen en una prolongada realidad. No hay necesidad pa'l momento de esa que enseñarte lo que muere y se deja de quejar. Si cosechas o que siembras no te olvides de buscar analiza y contradice no todo es la verdad. Ama los que tienes y si puedes educar hay que edificar. Si cosechas o que siembras no te olvides de buscar analiza y contradice no todo es la verdad. Ama los que tienes y si puedes educar hay que edificar. Música 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 Exige con respeto lo que puedes preservar hay que edificar. Música 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 Tu cultura es tu tesoro, una fuerza universal. Música 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 Cuenta una isla su historia envuelta en olas de fuego Todo el camino que da su memoria va cubierto con un velo de miedo Sesenta años despiertos por bombas de paz en la noche Acurrucando a los niños con sal al ritmo de detonaciones Sesenta años con lluvia de uranio y de municiones Limpiando ventanas con pólvora azul y esperando que el cáncer reaccione Y por eso los pescadores en nombre de sus ilusiones Anclan sus botes sin camarones al frente de los portaaviones Y así fue que su voz se creció con tu voz Y por amar las mismas cosas hoy nos tenemos en canción Pregunta la isla en su historia ¿Por qué han rezagado sus sueños? Tanques en tierra y buques de guerra Han vuelto su cielo pequeño Sesenta años de insomnio Por entrenar ciudadanos Que van a luchar por una paz mundial Disfrutada por otros seres humanos Y por eso mujeres y hombres Se vuelven escudos de vida Y pueblan las playas Olvidas y encallas Con todas las verdades unidas Y así fue que su voz se creció con tu voz Y por amar las mismas cosas hoy nos tenemos en canción Los latidos de un sueño se levantan así La razón y el respeto se levantan así Las visiones de un pueblo se levantan así La fe y el amor propio se levantan así Los cuentos milagrosos se levantan así Los futuros valiosos se levantan así Y así fue que su voz se creció con tu voz Y por amar las mismas cosas hoy nos tenemos en canción Y así fue que su voz se creció con tu voz Y así fue que su voz se levantan así Con toda mi luz que hoy llevo en mi cuerpo Tu lucha y virtud El canto del fuego es el canto del sol Protege tu cielo, protege tu amor El amor de los que ya no están El amor de los que vendrán Muchas gracias Roy Brown Llegué hasta aquí Con mi obsesión De cantar A como del lugar Siempre creí Poder cambiar Los colores De las almas de mi hogar Con el tiempo Comprendí que una canción Nunca cambiará Tu forma de vivir Y así seguí Sin ilusión Cantándole a quien pueda imperezar Les traigo aquí Alimentación Coman de este simple verso Su compás Quizás el tiempo les dé ver y comprender Lo que una canción siempre ha debido de ofrecer Yo canto porque hay que glorificar Lo que se percibe como natural Entre tú y yo Como esos silencios que interceptan un conversar Y formulan un te quiero Sin tener que hablar Y así seguí en mi hogar 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 ¡Gracias! 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 Un largo llanto y morí De ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiera Vivo en la larga espera De cobrar lo que perdí Y bajo un cielo que se hacía Más feo, más, más volado A Nueva York se acercaba un peón de la María Con la esperanza decía De largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar Se quedó sin regresar Reventó en un taller Y de una lágrima Soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo el amor Un hijo en mi regalcito El recuerdo siempre vivo En aquel cristal de ella Como quimera en el canto Y un puerto rico del sueño Y yo soy puertorriqueño Pero sin nada Pero sin quebranto Ver amor Y a ese John que me demientan Que sean de muy derecho No sea que en lo más estrecho de un saguán Pague esa frenta Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna Y hace el grito al día Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y hace el grito al día Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Sangre en las banderas Sangra y rompe corazón Un pueblo se descarga Por la babel de su propia voz Sangre en la conciencia Sangre en la invocación Dolores que aguarda Bajo la lengua del temor Y veo tantas luces Que podrían ser sol León, león, su piel, tonazón Pero solo cruces Frontera de dolor Que hoy va Pero viene un día ayer Sangre por resolver Aire, tierra Llévala al camino Y van a consumir Y un poco latido Quiero ya cicatrizar Esta herida ardiente Comenzar con el final De esta gracia inerte Sangre en la colmena Sangre de autodecepción Las luces del mañana Hoy recibe Nuestro apagón Y veo tantas fuentes Envidiar al mar Y perder Tu forma y su cauda Y creo que me mientes Cuando das razón Por algo Supuesto ideal Porque la rabia Te hace sudar Aire, tierra Llévame al camino Y van a consumir Y un poco latido Quiero ya cicatrizar Esta herida ardiente Comenzar con el final De esta herencia inerte Perdón ¡Alto! Tu forma y su cauda Gracias por ver el video 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 Y seguimos Gracias por ver el video Salimos de un video Salimos de un video De un paraíso Y así salimos Gracias por ver el video Salimos Salimos de un paraíso Salimos de un paraíso Y aprendimos Sin opciones Salimos de un paraíso 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 Y estamos aquí como abejas empanadas Esperando que la arena no se ponga sin vergüenza y no guíe hasta el final Zumbando aquí, zumbando allá Me la paso coletando a ruedas, las que volando hagan al pan a temblar Y estamos aquí y esto no se va a acabar Seguirán pasando antes y nosotros trabajando por destino natural Pero para bien o para mal Hay divisiones de museo que se saquen en el cerro Pa' chequear que hay más allá Y como una abeja en pequeñez Pero tan grande como una piel Que sea pura, que sea con fe Porque esto que hago es lo que siempre haré Que sea buena, que se deje ofrecer Pa' levantarme y decir Esta es mi bien Y hoy decir por casualidad Que la noche a mi pobre que se seca Pero no tome pa' ayudarnos a escapar Pero a dónde ir Sé que en otro lugar No existe un polo en dos sabores Que con todos y sus temores yo no podría cambiar Y estamos aquí y esto no se va a acabar Como sacan los que estamos trabajando Para otros que la miel viene a robar Si esto es así Y si te quieres entregar Pues regalame otra luz Que después que en otra ciudad no me vuelvo sin picar No, 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 no Y como una abeja en pequeñez Pero tan grande como una piel Que sea pura, que sea con fe Porque esto que hago es lo que siempre haré Que sea buena, que se deje ofrecer Pa' levantarme y decir Esta es la que es ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias por ver! 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 Fuimos un tiempo Un día nos convertimos en brea de caminos En la caja de vitrales El sulfuro de temor Y por encima quedé entendido Nos pasó la luz y el sol con sus amigos Y lo que aprendimos es que no hay lengua pura ¡Gracias por ver! 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 la carne nueva. Llegamos en el ochenta y seis, el orgullo de Borinqués. Llegamos en el ochenta y seis, siguen las pruebas, siguen las pruebas, siguen las pruebas. Hace ya bastantes años que no se juega por jugar, cambio el guante de pelota por las cartas del asa. Y yo que me las pasé esperando por la mayoría de edad, pa' que me dejaran salir solo a la calle, y cruzar hasta la ciudad, y descubrir ese mundo nuevo. Edificios por el pañetal, donde las estrellas se dan en el cine, y en el cielo solo hay gas. Así echamos todo hacia un lado, al familiar y a la amistad, cambiando el suelo de tantos años, por un estudio que paga más, y trabajando en restaurantes, de mensajeros, de lo que sea, automatizados en una espera, por una gran oportunidad. Oye, cuáles cuentas de otra gente, que fueron antes igual que tú, de limpia mesa que tuvieron suerte, y que ahora viven en Hollywood, dame un momento pa' probar de qué estoy hecho. Eh, 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 eh. Soy el que va a cuesta arriba, soy el que va al acecho. Eh, eh, eh. Quizás alguien ya comprenda, lo que importa de verdad, quizás lo que importa en esta vida, es algo que no tiene que ver, con las cosas que persigo, con todo aquel que soné, pero algo necesito, hoy algo tengo que creer. Quizás mi sueño no valga nada, quizás sea algo que me inventé, como un mapa, como una guía, como una excusa que promover. Soñar tiene algo de engañarnos, de ser hoy algo más que ayer, malagradeciendo a lo que se nos ha dado, pues nos importa más saber, cómo sería todo al otro lado. Que te escucharan solo una vez, que aplaudieran esa osadía, que criticaron la primera vez. Sé que se me oye, que no se entrista, pero lo digo sin maldad, sin nada, de esto significará algo. No había un Clemente, ni había un Julián, dame un momento pa' probarle que estoy hecho. Eh, eh, eh. Soy el que va a cuesta arriba, soy el que va al acecho. Eh, eh, eh. Dame un momento pa' probarle que estoy hecho. Eh, eh, eh. Soy el que va a cuesta arriba, soy el que va al acecho. Eh, 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 eh. No quiero, no quiero que nos entendamos, que nadie se me ponga a dudar, de que yo sigo con lo mío, que para todo el lugar. Quizás no es el mismo brillo, quizás no es misma la intensidad, pero ya pasé la mitad del camino, y no pienso regresar con la mano. Pasear con lamentos, con un cuento sin culminar. No quiero irme conseguiendo otra victoria a esta ciudad. Dame un momento pa' probarle que estoy hecho. Eh, 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 eh. Soy el que va a cuesta arriba, soy el que va al acecho. Eh, eh, eh. Dame un momento pa' probarle que estoy hecho. Eh, 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 eh. Soy el que va a cuesta arriba, soy el que va al acecho. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Padre nuestro, si es que estás en el cielo, cuando termines con el infierno, pasa por aquí. Como una chispa suicida, voy de verso en verso, cargando sangre en mi saliva y escupiendo en silencio. Cobardes en comitivas de bonetes abiertos y destapada carburación, van pegando por el cielo, marcando las gomas en llamas sobre brejas de desilusión. He conversado con las luciérnagas en la avenida y argumentado con gargantas que se funden en gasolina. Y he estado ante santos de la espiona y ante los que gobiernan las unidades de fe. Y nadie, nadie sabe. ¿Cómo puedo yo derretir esta jaula de miedo? ¿Cómo organizar mis propiedades hasta volverme hierro? Y el guirme radiante en la tierra como una inmensa bandera de inspiración. Que mi eco retumbe desde esta caverna, desafiando con mi acústica convicción. Tanto que empezaron y rindieron su pasión, Tanto que andan armados con paraguas de seducción. Y tantos que se han tomado la libertad de opacarme a mí y a mi generación. Oye, maestro, si es que eres cierto, yo te exijo tiempo, serás otra politiquería, pues que te estás escondiendo. Porque sabes que no hay milagros que devuelvan a nuestra embarcación. Y es difícil admitir un fracaso y después venirnos a hablar de salvación. Yo solo quiero hacer bien lo que hago y dejarme ya de tanta conversación. Tú y yo sabemos que lo único que queda aquí es morir de pie. Padre nuestro, no se me aflija. Padre nuestro, no se me aflija. Lo que nos queda por ahora es darnos compañía. Y de hombre a hombre contar historias y reírnos de nuestra confusión. Oh, de hijo a padre, baja de esa gloria. Y por favor, échano tu bendición. Como sea, la noche es larga y hoy los tragos van por mí. Un abrazo siempre, un abrazo siempre a ustedes, hermano. Gracias, gracias. Gracias, gracias.